¿Te gustan los animales? ¿Te gustan los animales salvajes? Porque encontré uno que no imaginas. Necesito que vayas y lo alimentes por mí. Toma las llaves. ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Nuestra estrella de Kentucky! ¿Qué estás mirando? ¿Qué miran ustedes? ¿Vives en un hotel? Nos mudamos aquí para salir adelante. ¡Oye! ¡Déjala en paz! ¿Vas a obligarme? ¿Cómo murió tu mamá? No debería hablar de eso. Tienes mucha tristeza en tu interior. No permitas que dañe tu corazón. Debes permitir que se libere. Debo decirte algo. Sé dónde hay un tigre. Señor, eres todopoderoso. ¿Crees que a los animales les importa estar encerrado? Nadie les pregunta si les importa. Si supieras que hay algo en una jaula, grande y hermoso, lo dejarías ir. No hay que dejarlo ir. ¡Hay que salvarlo! Parece ser domesticable. Sí, señor. ¿Ese nadie? ¡Ay, qué tonto! Ese chico está lleno de tristeza. Estás llena de ira. ¿No crees que Dios les permitió encontrarse? Creo que es una profetisa. Tiene sentido. Me encantaría poder ver a ese tigre salir de esa jaula. Voy a liberarlo. Y lo haré solo por ti. Nadie vendrá a rescatarte. Tendrás que hacerlo tú mismo.